Y el Hospital San Vicente de Arauca no se debe liquidar, lo que hay que hacer es que los gobernantes de turno deben tener más compromisos con el centro asistencial, dijo Facundo Castillo, precandidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical. El candidato del partido Cambio Radical, José Facundo Castillo Cisnero, y quien fue director del Hospital San Vicente de Arauca, tampoco está de acuerdo de la liquidación del centro asistencial. Los gobernantes deben de tener más compromisos con el Hospital de Arauca. La problemática del Hospital San Vicente es una problemática bastante grande, y es aquí donde se requiere el compromiso de los gobernantes para poder mitigar la problemática. Yo le puedo decir a la gente, no vamos a solucionar el problema, vamos a ayudar a mitigar la problemática, porque para solucionar el problema se requiere la modificación de la ley 100. Pero es aquí donde el gobernador puede mitigar la problemática, donde el gobernador puede decirle, pues ayudar en lo que la ley le permite para poder avanzar. Desde acá de nuestra propuesta, no permitiré que el Hospital San Vicente se liquide, para nada. De lo contrario, ayudaré, trabajaré de la mano con los funcionarios del hospital, para así sacar adelante necesitamos reforzar mucho el tema, la columna vertebral del hospital, como lo es el área de cartera y, por supuesto, el área de facturación. No permitiré que cierren servicio, de lo contrario, contratar a los especialistas para que así facturen mucho más y, por supuesto, prestarle un mejor servicio a la población del Departamento de Arauca. Para el precandidato, la gobernación de Arauca desconoce qué inversión le haya hecho la actual administración departamental al centro asistencial. Pues la verdad que no sé cuántos recursos se le ha invertido, desconozco, pero sí se ha permitido mucho cerrar servicio y, por supuesto, eso afecta mucho la economía del hospital. El líder político y precandidato a la gobernación aseguró que hay que revisar la nómina del Hospital San Vicente de Arauca. Habrá que revisarlo, habrá que revisar la nómina, conozco a los trabajadores del hospital y sé que el hospital tiene gente muy comprometida, con sentido de pertenencia por el hospital, pero de pronto hace falta un poco de motivación para que ellos cada día presten un mejor servicio. También coincidió que el Hospital San Vicente no se debe liquear, sino que el gobernador de turno debe de fortalecerlo y prestar un mejor servicio de salud.